¡Hola! Soy Iván Santacruz y soy Mago, soy un Papa Mago. ¡Feliz Navidad! Ya estamos en Navidad, ya estamos en Navidad, ya estamos en Navidad. ¿Qué tal os estáis pasando? ¿Cómo se presenta la Navidad? Seguro que genial y seguro que fantástico. Oye, una cosa, quiero que aproveches la Navidad para hacer una actuación para toda tu familia y todos tus amigos, para que les enseñes todo lo que has aprendido en este canal. Y luego me lo cuentas, ¿vale? Luego me lo cuentas, porque seguro que les vas a dejar a todos súper flipados. Hoy os traigo una magia súper guay con un material que es muy especial. Y que hacer magia con él es súper sorprendente, ¿por qué? Porque es un material muy especial. Como siempre, primero lo hago y luego te lo explico. ¡No te suscríbete al canal! ¡Suscríbete, por favor! Y dale a la campanita. Llega un momento en cualquier noche navideña que siempre hay un brindis. Y todo el mundo dice, vamos a brindar, vamos a brindar. Y algunos brindan con champán, otros brindan con cava. Y vosotros, niños, niñas, podéis brindar con un refresco o con un cava que no tiene alcohol. Y es el momento perfecto para dejar a todo el mundo flipado haciendo una súper magia como esta. Si alguien os ofrece un brindis, decís, ¡no, espera! ¡Espera! Que yo he traído mi propio vaso mágico para brindar. Así que cogéis el vaso, lo enseñáis y ahora lo tapáis de esta manera. Y fíjate. Uno, dos y tres. Y ya habéis hecho aparecer una súper bebida con la que brindáis y dejáis a todo el mundo súper flipado. ¿A que mola? ¿Quieres aprender cómo se hace? Pues no te vayas muy lejos porque enseguida te lo enseño. Para hacer esta magia vas a necesitar vasos de plástico, papel celo, tijeras y cartulina opaca. Ya tenemos los elementos que vamos a necesitar y esto requiere una preparación secreta. Porque esto es un abricomagia. Lo primero que vamos a hacer es coger la cartulina opaca. Opaca quiere decir que no se vea a través. ¿Vale? Que no se puede ver a través. Puede ser de este color o puede ser del color que queráis. Pero que no se vea a través. ¿De acuerdo? Y la vais a recortar para hacer un cilindro que tape el vaso. Así. Lo recortáis y lo aseguráis con celo por aquí para que pueda tapar el vaso de esta manera. Ahora, vais a necesitar varios vasos de estos para poder hacer una prueba. Pero la preparación secreta del vaso que se llena mágicamente es la siguiente. Cogeis uno de estos vasos de plástico y le vais a cortar solamente la parte de arriba del vaso. La boca esta que tiene aquí que es un poquito más ancha. Se lo recortáis. Le quitáis la parte de arriba y se queda un vaso así. Este vaso lo vais a llenar con lo que queráis. Con un refresco, con leche, con lo que sea. Pero que tenga algún color. Un color llamativo. O sea, lo podéis llenar con agua también. Pero no se va a ver igual. Un color que se vea bien a la hora de aparecer. Como por ejemplo, el azul. Un refresco azul de estos. O naranja o lo que queráis. Ahora fijaros que curioso. Como le hemos cortado la boca, este vaso cortado cabe perfectamente dentro de uno que está sin cortar. Y la apariencia es perfecta. ¿Y cómo lo vamos a tener preparado esto? Muy sencillo. Tenemos un vaso por un lado. El cilindro que hemos hecho con la cartulina opaca por otro lado. Y vamos a tapar el vaso preparado con la cartulina. La cartulina tiene que ser un poquito bastante más grande que el vaso. Lo podéis hacer con vasos más grandes. Yo lo he hecho con estos pequeñitos. Pero puede ser un vaso de estos grandes, de plástico. ¿De acuerdo? Y tiene que ser un poquito más grande. Para que no se vea desde arriba cuando está tapado. Ahora hacemos lo siguiente. Enseñamos este vaso vacío. Lo ponemos así. Y vamos a coger la cartulina. Pero en realidad, con el dedo este que metemos dentro de la cartulina, vamos a coger también el vaso de dentro. Lo cogemos todo. El vaso está ahí. Nadie lo sabe. Nadie sabe que tenemos ahí dentro. Vamos y dejamos caer el vaso preparado que tenemos dentro. Lo metemos dentro del vaso normal. Así. Lo metemos dentro. Ahora solamente damos un pase mágico. Nos concentramos. Levantamos con mucho misterio. Y mostramos primero que el vaso está lleno. Y segundo. Que no hay nada dentro del cilindro. Super guay. Super fácil de preparar. Lo podéis llevar en cualquier sitio. O incluso lo podéis preparar. Si vais a casa de algún familiar y tienen vasos de plástico. Lo preparáis en un momento. Cogéis un trozo de servilleta o algo que encontréis por ahí para tapar el vaso. Funciona genial. Vais a dejar a todo el mundo flipado en estas navidades. Os lo aseguro. Lo dicho. Que paséis unas navidades fantásticas, increíbles, llenas de magia, llenas de ilusión. Pero todo que hagáis magia. Que hagáis mucha magia. Cosas que habéis aprendido en este canal. Quiero que las pongáis en práctica. Es el momento fantástico y la mejor situación para que probéis todo lo que habéis aprendido. Luego me lo contáis, ¿de acuerdo? Y fabrica esta abrigo magia. Que lo vas a dejar a todo el mundo super flipado. Con este vídeo dale like. Suscríbete. Comparte con todos tus amigos. Porque cuantos más seamos, muchísimo mejor. En el próximo vídeo. Adiós. ¡Feliz Navidad!